bueno mi gente como están espero que estén muy 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 bien aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo y pues mientras ya salió la agenda semanal de free fire la ven en pantalla y con ella va a llegar un evento llamado caja corona que llegaría a partir de mañana que haciendo este vídeo y pues vamos a ver si es este porque veo que es la misma skin así que vamos a ver este evento estoy en otra región y pues vamos a ver de qué trata que hasta el final no olvides dejarla y suscribirte vamos a ver de qué trata esta vaina no me parece que este chico sea muy listo bueno mi gente aquí estamos entrando a el evento y pues este evento llegaría así de esta manera aproximadamente como ven tenemos como una especie de qué es esto bueno vamos a escoger un objeto de qué es esto dice que tengo que tener nueve diamantes para girar pero no tengo entonces qué es esto brother no entiendo supuestamente giro y me tendría que salir eso es como una especie de ruleta mágica en pocas palabras porque si yo giro nueve eliminé sacaría un objeto y me imagino que el segundo giro ya va a costar más así es una especie de ruleta mágica pero hay un evento que es parecido a este que tiene como una especie de puertas yo pensé que llegaban ese tipo de evento por los quería mostrar así que bueno este evento lo que es el evento de caja corona parece que va a llegar así pero les vamos a dar el otro evento el que yo les estoy hablando bueno mi gente aquí estamos en el evento esta skin parece que va a salir pronto en latán estamos en otra región así que no pensé que el evento de caja corona iba a llegar así como este pero no esa es una especie como de puertas entonces aquí a la derecha como ven aquí a la derecha a ver marco aquí donde estoy marcando hay toda esta skin sí entonces aquí lo que tenemos que hacer es girar como tenemos dos puertas ambas cuestan nueve y pues supuestamente detrás de alguna de estas puertas no sé cuál saldría lo que es la skin principal que está acá arriba este evento es como medio estafita se los digo porque yo voy a un streamer y gasto muchísimo diamante y no salía o sea digamos que tú escoges la puerta izquierda y si no está en el premio mayor estaría en la derecha pero es obviante está arreglado no me parece a mí lo digo porque ya lo vi me parece como una estafina entonces conforme vamos abriendo puertas va subiendo el precio de los diamantes como en arranca en nueve después en 19 49 y así tenemos que adivinar en cuál puerta se encuentra el la skin que en este caso el premio mayor es la que ven aquí a la derecha izquierda perdón pero aquí a la derecha también que es esta que está acá arriba se llama sus cales para igual esto está atrás esto está como en otro idioma entonces ahí está este evento y el evento de caja corona llegaría como una especie como de ruleta aunque puede variar dependiendo de la región bueno mi gente eso es todo no olvides darle like comentar y suscribirte nos vemos en un nuevo vídeo de gamer ps chao chao